El inicio de nuestro programa, precipitaciones que se van a intensificar, que se van a presentar con una mayor fuerza hacia el día sábado, parte del domingo. Atención también con las primeras jornadas de la semana que tenemos por delante. De todo eso vamos a conversar a esta hora de la tarde con la meteoróloga Pamela Enríquez, que nos acompaña una vez más en CNN Tiempo para actualizar precisamente todo lo que adelantábamos en la introducción, Pamela. ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes. Hola, José Miguel. Muy buenas tardes. Muy bien. Aquí estamos esperando también este sistema frontal que trae bastantes características especiales y preocupantes también. Sí, claro, Pamela. Es sumamente importante actualizar. El día de ayer conversamos en CNN Tiempo con Viviana Urbina, que trabaja contigo en Meteorred. Pero ya te decía, es importante ir actualizando porque la meteorología es dinámica. ¿Se sigue manteniendo parte de las características que hablábamos el día de ayer? Por ejemplo, sistema frontal acompañado de río atmosférico con isoterma cero alta y con una gran cantidad de agua que debiese caer. ¿Eso se mantiene o se ha ido agravando la situación? Mira, se mantiene lo que sí se ha agrandado un poco el territorio donde podiese abarcar esta isoterma cero alta sobre todo. Es importante también que la gente conozca que este episodio va a tener características similares a la de junio, que dejó bastantes complicaciones en el centro del país. Pero es un río atmosférico de categoría 3, que trae un poco menos de humedad que la anterior. Pero así todo viene de la misma posición. Un sistema frontal más sonal, horizontal o perpendicular al territorio también, para que lo puedan entender mejor. Ha asociado a un río atmosférico con calor, porque además también tenemos advección cálida de arriba, que está el anticiclón, que nos deja que este sistema suba. Este también nos aporta calor. Y lo que provoca esto es que el sistema entre más lento, se demore en ingresar, y llegue directamente a dejar mucha precipitación a la precordillera y cordillera. Porque este calor también hace que al ascender se formen mayor cantidad de nubes. Hasta tormentas eléctricas podríamos tener durante el sábado y domingo, José Miguel. Bueno, y eso es lo peligroso. Cuando precipita líquido en lugares donde generalmente cae nieve, eso es precisamente lo que hablaba Pamela Enríquez de la isoterma cero alta. Veamos en el mapa, Pamela, el río atmosférico que va a ingresar a nuestro territorio. Tú hablabas de que choca con el continente, o más bien choca con el territorio nacional, como lo estamos revisando justamente en la pantalla, de manera perpendicular. Podemos reconocer, Pame, tú nos decías recién, similitudes con lo que sucedió a fines del mes de junio, con las consecuencias que trajo consigo. Por lo tanto, Pame, tú estarás de acuerdo conmigo. Es sumamente importante fortalecer el llamado, o más bien la labor preventiva, frente a lo que pudiese suceder durante las próximas horas. De hecho, la alerta de la autoridad competente también se ha extendido hasta la región de Valparaíso. Por supuesto que sí, pues siempre está la alerta, la dirección meteorológica, que es nuestra entidad principal, constantemente junto a Senapred están dando información. Justamente lo que comentas tú, se ha extendido hasta Valparaíso, porque la isoterma cero va a estar bastante elevada. Digamos que en promedio debería estar entre los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Y en esta ocasión va a estar mucho más alta, desde Valparaíso hasta el Bío Bío, provocando justamente que la lluvia llegue a sectores donde incluso hay nieve en el suelo y esto podría aumentar el caudal, que cuesta abajo, ¿no? José Miguel, eso es bastante problema. A diferencia anterior, que no teníamos tanta nieve, por ejemplo, en el centro sur, y solo vivimos, por ejemplo, en Santiago, que fue la mayor cantidad de basura, lo que llegó arrastrando, ¿no? En este caso, además, algo de nieve podría aumentar los caudales. Así que bastante peligroso se torna, José Miguel. Bueno, esperemos que luego de lo que sucedió a fines del mes de junio, las autoridades hayan hecho todo el trabajo preventivo y de remoción de escombros para que, por ejemplo, imágenes como las que se vivieron en el puente Pudahuel, esto en el río Mapoche, en la región metropolitana, no se tengan que presenciar nuevamente. Pame, quiero que utilicemos precisamente la imagen que tenemos en la pantalla del río atmosférico y para hacer súper gráficos con las personas que nos están viendo a esta hora de la tarde. ¿A qué hora debiese comenzar a precipitar el día sábado o debiésemos esperar precipitaciones incluso en la madrugada de esa misma jornada o en la noche del viernes? Tú nos cuentas para ir diferenciando también los territorios por dónde comienzan estos pulsos de lluvia más intensos. Ya, mira, en ese mapa podemos ver la lluvia, ahí se refleja el sistema frontal, lo verde es nieve, podemos ver cómo es zonal, ¿no es cierto? Está bien horizontal, perpendicular al territorio. Debiesen comenzar las primeras precipitaciones el viernes en la noche, tarde-noche, primero los lagos, los ríos, la Araucanía y el Bío Bío. Y en la madrugada del sábado ya comenzaría a intensificarse. En el mapa se puede ver que el color azul cada vez se torna más oscuro al llegar al territorio y se concentrará principalmente en precordillera y cordillera de estas regiones, entre Valparaíso y los lagos. Lo que ocurre es que el río atmosférico tocará principalmente entre O'Higgins y el Bío Bío, por lo tanto, la mayor cantidad de lluvia estará ahí, porque ahí es donde el río inyectará mayor precipitación al sistema frontal, ¿ok? Y como es cálido, como te contaba, esto también dejará mucha lluvia hacia el interior de cada región. Eso es lo que tendremos el sábado y también el día domingo, José Miguel. Por ejemplo, Pame, y con el objetivo de ejemplificar con una ciudad y con determinados territorios, tú hablabas de valles, de precordillera y cordillera. Por ejemplo, en el centro de la ciudad de Rancagua, en pleno valle de aquella región, debiese precipitar entonces desde la mañana del sábado aproximadamente, pero debiésemos esperar precipitaciones más intensas hacia la comuna de Machalí, que está más cerca de la cordillera, ¿algo así para ejemplificarlo? Por supuesto, es mucho menos precipitación en Rancagua, como tú bien comentas, y hacia la precordillera y cordillera. Te cuento que podríamos registrar entre 120 y 160 milímetros entre sábado y domingo, con una isoterma cero de 2.600 hacia arriba. Entonces vamos a tener una isoterma cero baja, más esta cantidad de milímetros, sobre 100 milímetros, que no es menor en un sector donde debería incluso caer niere, ¿no es cierto?, en la parte más alta. Claro, y la región del Maule, Pame, pongo el foco ahí pensando en lo que pasó a finales del mes de junio. Así es. Mira, la región del Maule, la característica, iba a llover como concentrada la lluvia en toda la región, de costa hasta la cordillera. La isoterma cero también alta, entre 2.400 y 2.900, también sobre 100 milímetros entre sábado y domingo, y yo tengo aquí anotado que, por ejemplo, en Talca debiese llover entre 150 a 200, pero estos milímetros que te cuento es porque después llega otro sistema frontal y el problema ahí en el Maule es que se va a extender la lluvia desde el sábado hasta aproximadamente el miércoles, martes, miércoles. Entonces los milímetros podrían incluso superar en la cordillera los 300 milímetros, más o menos. Podríamos superar los 300 milímetros en el sector alto de la región del Maule. Sí, una gran cantidad de agua caída. Pame, para que vamos también acelerando la conversación porque avanza el tiempo, en la región metropolitana, Pame, ¿debiese llover también de manera intensa, por ejemplo, el día sábado, parar un poco el día domingo y continuar durante las primeras jornadas de la semana que tenemos por delante? ¿O debiese ser el panorama un poco más llevadero respecto a otras regiones de más al sur? Mira, en la región metropolitana la precordillera va a tener mayor cantidad de precipitación, entre 100 y 120, los dos, yo diría que unos 60 milímetros el sábado y unos 60 milímetros el domingo, 60-70 por ahí. ¿En la ciudad misma? Obviamente, no, estoy hablando, perdón, en la precordillera y cordillera. San José de Maipo, por ejemplo, ese lugar, entre 61 días y 60 el día domingo. En Santiago Centro va a ser menor la precipitación, yo diría que 15 a 30 como máximo podría ser sumado los dos días, sábado y domingo. Ya no va a ser tanto hacia los valles, sino que más bien en sectores precordilleranos de la región metropolitana. Y cordilleranos también. Claro que sí. Y ese sistema frontal que ingresa pegadito a este que va a llegar el día sábado, ¿también debiese dejar precipitaciones lunes, martes, miércoles en la capital? Claro que sí. Pues ahí la diferencia es que este sistema frontal, que también va a tener un poco inyección de humedad, va a ingresar también entre Coquimbo y el Bío Bío, va a abarcar. Y vamos a tener más precipitación la próxima semana en región metropolitana, Valparaíso y Coquimbo que este fin de semana. Va a ser un poquito más alta la cantidad de precipitación. Entonces, si contamos la sumatoria entre sábado y miércoles, podríamos llegar a los 50 milímetros, por ejemplo, en Santiago. Esperemos. Santiago Centro, que siempre me falla en Santiago Centro. Entiendo, Pame, perfecto. Lo último que te quiero preguntar, porque estamos en el tiempo, con todos los antecedentes, con la proyección que hemos hecho durante esta entrevista, ¿tú crees será necesario en algún momento dado del fin de semana, o tal vez las primeras jornadas de la semana que tenemos por delante, realizar evacuaciones preventivas, precisamente en los sectores que están más cerca de eventuales remociones de masa, por ejemplo? Claro que sí, José Miguel. Como te digo, va a haber harta lluvia varios días. Podrían haber también episodios donde llueva muy intensamente. Entonces, hay que estar alerta a los avisos de Senapred, sobre todo, que emite con la Dirección Meteorológica de Chile, para estar atentos a las evacuaciones. Porque no sabemos cómo se va a comportar esto. Ya tuvimos una experiencia anterior, pero hay que estar alerta 100%, por lo menos desde Valparaíso, hasta el Bío Bío, respecto a las lluvias que van a ocurrir los próximos días. Exactamente, Pamela Enríquez, meteoróloga de Meteorred. Estar muy atentos y atentas al llamado de la autoridad competente, pensando en la isoterma cero alta, pensando en eventuales remociones de masa, deslizamientos de tierra o activaciones de quebradas, con todos los peligros que aquello conlleva. Así es que, a seguir cada capítulo de nuestro programa, y también, por supuesto, como decíamos recién, el llamado de la autoridad competente. Que tengas una gran tarde. Muchas gracias por la actualización, y quedamos conectados, Pame. Muchas gracias. Gracias a ti, José Miguel. Hartos días de lluvia vamos a tener, así que a cuidarse, y muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Gracias.